Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Nos encontramos aquí en Juliaca Un rato de paseo hemos venido Con la atropación Zuma Ahí están los chicos Pero los demás están en Lima Saluda Saluda, saluda, ven Ahí está la sexy bailarina La sexy Aquí está el brujito también, brujo Saluda Nos encontramos en Juliaca Ahí está Juliaca ¿Qué tal mis amigos? Nos encontramos aquí en Juliaca Un rato de paseo hemos venido con los chicos ¿Qué tal? Papá ya voy Televisor Aguamanga Estamos paseando conociendo los lugares Es hermoso, qué lindo Sí, pero eso es lo que está sentado ahí Es una belleza Es una belleza aguamanguina Fajardina, ¿no? Esa es una belleza pajardina y me dice notan las fajas Fajas ¿Qué tal nos escucharon? Paloma Torcaza Torcaza Paloma Doña Mí Paloma Palma Por So Visítenlo, vengan a caminar, a divertir, es un hermoso lugar, así es que amigos, visítenlo. Bueno, estamos aquí en el parque, junto con los palomitas, ven, mucho palomita. Así es amigos, ahorita está haciendo un frío, así es un poco, no tan frío, no tan caliente, regular. Así es amigos, me disculparon como estoy medio loquita, porque estábamos descansando, después de presentación y los chicos dicen, vamos a almorzar, por eso no tengo que salir, no me sirven hechas cosas. Así es amigos, aquí están, mira, gentes, porque están saliendo recién casados, a mis amigos hemos venido a visitar. Aquí también el novio, se les roba la mano. Vamos más allá, ¿cuándo te casaras así? ¿Quién se va a casar? Ni marido, poquitito. Si no hay hati, si no hay que no, lo voy. ¡Suscríbete!